Yo tengo amor a esta lira Yo tengo amor a esta lira, tengo una lira en mi alma Por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida Es una lira plateña, nació en la orilla del río Tiene bastante zumbío, se oye por la tierra ajena Gloria Vaquero y Pablo Torres, allá en la Roma No, 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 no La lira del negro pacho, está muy bien compartida La lira del viejo pacho, está muy bien compartida Por eso es que vive pagando, no tiene descanso en la vida Es una lira plateña, nació en la orilla del río Tiene bastante zumbío, se oye por la tierra ajena Eso, Florento, Javi, y Ariadami, me gusta la masa Música 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 La lira del viejo pacho, está muy bien compartida La lira del viejo pacho, está muy bien compartida Música 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 Música